Anda trabajando por ahí lejos, lejos que ni me escribe. Primero me escribía, pero ahora ya ni sé si vive o no vive, pero sí, ahí está. ¿Ya qué tiempo tiene que su hijo le dejó de escribir? Ya tiene unos 25, 30 años. No, pues ya tiene varios años. Ah, ahí le va a su versito, ¿no? Aguas, agua de las verdes matas. Tú me subes, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Estuvo muy buena la rima, tío. Y es que yo estaba diciendo, para todo mal mezcal y para todo bien, pues también. También. ¿Verdad, tío? Sí. Híjole, y veo que ahí tiene su artesanía el tío. Que lo cayó una palma, casado con un lucero. Cásate conmigo, mi alma, que sabes que soy soltero. Y de este lado, al igual a carnita. Cuéntase, la colocamos bien. La seguimos armando. Pues de esta forma. De hecho, la tostada así es como quedó bien deliciosa. Logramos ver las milpas, pues no dieron nada. Es una tristeza en muchos lugares del campo, en los cuales terminaron así. Y no hubo cosecha para los tíos. Ningún elote. Milpitas que están en agonía. Y que sinceramente, pues da mucha tristeza verlas así. Es una pérdida la que hubo en el campo. Y en la cual, pues depende mucho nuestra gente. Nuestra gente campesina y trabajadora. Ahí vemos las milpas como están. Completamente, pues ya secas. No les llovió. Unas milpitas que están en agonía. De hecho, la milpa es del tío Ángel. Preguntando cómo es que llega uno con ellos. Y gracias a las personas que cada vez que llega a un pueblo, pues me dan información. Creo que lo único que se le dieron son algunos nísperos al tío. Ah, no es si su nísperal. Ahí lo tenemos. Se ve que sí dio poco. Tío Ángel, tío. Sí, Ángel. Tío. Disculpe, lo vine a visitar. Sí. Le traigo una ayuda. Gracias. ¿La acepta? Sí, como no, con todo gusto. Gracias a Dios. Dios les echa su bendición. El que nos da esa ayuda, más les da vida a Dios. Que ayudan a los abuelitos. Digo, tío Ángel, ¿cuántos años tiene usted? 90. 90 años. Soy de la clase 33, de 1933, del 3 de octubre. Tío, está muy buena la memoria, ¿verdad? Gracias a Dios que todavía, pues así, todos los de mi edad, ya nomás uno queda. Nomás yo y otro que está en el pueblo. Se llama Benzelab. Están de mi edad. Ese señor nació, dice, en la noche, yo nací en el día. Somos igualitos, yo. Se llama Benseslau. Y yo me llamo Ángel. Un servidor de ustedes, mientras que Dios me presta vida todavía. Primero Dios, gracias. Tío, así es que alguien nació de noche y alguien nació de día. ¿Eh? ¿Alguien nació de noche y alguien nació de día? Sí, ajá. Es el único, dice. Que yo, el tío Benche nació en la noche, yo nací en el día. Pero somos de la misma fecha, de la misma clase. Estoy viendo que en la milpa no se dio nada. Nada, nada. No tenemos consuelo, nada. No llovió, nada. ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos? Mire cómo está. Ya nomás así quedó. Ya ni sacate para los animales. Que no va a haber pastura. Y ahora, ¿cómo le va a hacer, tío? Pues los que tienen animales, los que tienen su burrito, los que tienen yunta, los están vendiendo. Pero yo como ya no tengo, ya no aguanto cuidarlos. Y ya. Así le van a hacer, a ver cómo le hacen. A veces venía alfalfa del valle que le decimos. Y allá venía el sacate o la alfalfa. Pero ahorita no. Ahorita ni de allá viene la pastura. No viene nada. Nada. ¿Usted vive solo aquí en su casa, tío? Sí, yo vivo solo en mi casa. Abajo está mi familia. Pero buscada aquí en su casa. No me hallo. No me hallo que me llevan para abajo. Mi casa es mi casa. Mi casa es mi casa. Entonces tengo unas cositas que vendo, aunque sea dulces, chicles, paletitas del apoyo que me dan. Y ese compro ahí, compro mi tortilla del apoyito que me dan. Ah, qué bueno que recibe el apoyo. ¿Qué más compra con su apoyo que le dan, tío? Sí, ese apoyito nos dan, pero nos dan cada dos o tres meses. Sí, ese apoyito. ¿Del apoyito qué es lo que compra? ¿Para qué lo ocupa, tío? Yo, del apoyito, de allí compro mi pantalón, compro mi camisa, mi chamarrita, o mis huaraches, mis zapatos, lo que sea. De allí compro todo lo que como, la tortilla, el pollito. De allí compro, ahí invierto todo eso. Ahí lo invierte. Sí. Pero usted dice que cada dos meses se acaba rápido el dinero. Ajá, se acaba rápido, se acaba rápido. Tío, así es que a usted le gusta vivir solo. Sí, no, porque, este, ahora sí, puedo conducirle mi casa, mi casa, mi orino, mi burrego, dijo el cura, pero es mi casa. Ya tengo mis sobrinas, tienen, tienen mis sobrinos, mis sobrinas, ya tienen sus hijos, sus nietos. Ustedes ya, pues voy un rato con ellos, pero luego me vengo para mi casa, mi casa es mi casa, le digo, ¿no? Y me buscan. Tío Ángel, ¿verdad que uno se acostumbra a vivir donde uno nació, donde uno vivió, donde hubo muchas experiencias? Sí, sí, yo me gusta hacer, este, así como me viste, todavía rasuro a la gente. ¿Usted rasura? Sí, estudié la, estuve lo de la medicina tradicional, sí, nos daban allí también la ayuda. Nos mandaban por la sierra, en los puros albergues, para hacer la pomada de huaporú y untarles en la, en su, en su pechito, en su, en atrás, la cintura, para que no se orinaban. Y allí anduvimos nosotros, una señora de Oaxaca vino y nos enseñó a hacer el vaporú, nos daban la vaselina, nos daban la alcanfor, ya no, nosotros poníamos la hierbita, llevábamos de aquí, el eucalito. Así es que algo relacionado a la medicina tradicional, usted sabe, tío Ángel, ¿qué más sabe usted de curaciones? ¿Qué me recomienda hoy, tío? Cuando se caen, que se desconcertan, se desvían, entonces yo los agarro, los asobo, los curo con pomada, con aceitito, pero suave, y los detecto primero, los detecto primero, si no, si no están, este, fracturados del hueso. Si están fracturados, me dan el permiso ellos, que yo los lleve al hospital, pero cuando se fracturan, allí ya no puedo yo meterme, ya no, porque ya es el hueso que está quebrado. Esa es la que... Así es que sabe usted varias cosas, tío. Ajá, y gracias a Dios, Dios me dio mucha inteligencia, bendito sea Dios. Primero Dios, tío. Este níspero, ¿para qué más ocuparía la hoja, tío? Ah, el níspero, sirve la hoja también, para cuando uno, por ejemplo, a veces, mucha calentura, el níspero es muy bueno, es muy bueno, es hervido. ¿Hervido? La hojita, hervido. Hay que hervir la hojita. Ajá, y tomarlo. Y tomarla. Sí, tomarla. Digamos, es para la fiebre. Sí, también, también para la fiebre, es muy bueno. Bueno, pues, ¿cuántas cosas, tío Ángel, tío? Y ahorita, pues, ya está aprovechando la cosecha, veo que allí en la cubetita ya hay algunos nísperos. Sí, no, digo que cuando llueve, se da mucho. Pero ahora se dio poco. Sí, ahora no se dio, casi no se dio, no se dio. Tío, híjole, cuántas cosas, pero me asombra como, así como usted, muchos abuelitos viven solos, se les ha invitado a que vivan en otra parte, pero nadie ha aceptado. Sí, estaba allí una, sí, una brigada que se llamaba, ahorita ya no se llama, se llama, tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Tiene otro nombre, y ese recogió a las parteras, a los hueceros, a los que limpian con un huevito cuando tienen aire, eso, y ahí estuvimos mucho tiempo. Yo me mandaban hasta por la sierra, le digo, yo conozco, gracias a Dios, la sierra. Y cuando fue hasta la sierra, ¿qué experiencia estuvo por ahí, tío? Ah, nosotros allí nos, allí hacíamos el vaporú, el vaporú para untarle en su cintura, adelante su, de su ombligo de los niños, y con ese ya, porque los maestros ya se enfadaban, dicen, ay, esos, vean el colchón, ahí lo van arrastrando a diario, y queremos una pomadita que sea caliente, pues llevábamos nosotros, y aquí la hierbita, alcanfor ellos nos daban, la vaselina ellos nos daban, para hacer el vaporú y untarle a los niños. Híjole, le digo, tío, a sus 90 años, ¿usted escucha bien? Sí, gracias a Dios todavía, sí, lejos ya no escucho bien, pero cerca sí, escucho bien todavía. Y luego la voz la tiene este bien fuerte. Sí, gracias a Dios. ¿90 años? ¿Son 90 años? 90, 90, 90 años, no son 90 días, no. Ya son varios años, tío. Sí, ya gracias a Dios, bendito sea Dios, tío. ¿Y su esposa qué tiempo tiene que ya no está, tío? Siete años, tiene que morir. Siete años. ¿Y sus hijos? No tuvo hijos ni señora, porque ya uno tuvo, uno más tuvimos, pero ese anda trabajando por ahí lejos, lejos, que ni me escribe. Primero me escribía, pero ahora ya ni sé si vive o no vive, pero sí, ahí está. ¿Ya qué tiempo tiene que su hijo le dejó de escribir? Ya tiene unos 25, 30 años. No, pues ya tiene varios años. Ah, así es. ¿Él cómo se llama? Él llama José Alberto. José Alberto, bueno, José Alberto, a ver si lo ve, tío, y le manda un saludo, ahora sí le habla. Sí, a ver, primero Dios, ¿no? ¿Usted quiere que él le hable? Sí. ¿Qué le gustaría que le dijera, tío? Que cómo estoy, que cómo me la paso, cuántos años tengo, él ya sabe los años que tengo también. ¿Verdad que es bonito cuando nos preguntan cómo está de salud? Una pregunta muy bonita, ¿no? Sí, una pregunta muy bonita. Que alguien diga o se preocupe por uno y nos diga, ¿cómo estás de salud o cómo ha estado de salud? Sí. Pero si esa pregunta no existe, es cuando uno dice, bueno, ¿qué puede estar pasando? Ya no me habla, ¿verdad, tío? Acompañamos al tío Ángel, va con su cubetita de nísperos. Sinceramente son muy poquitos. Lo que es el maíz, nísperos, al parecer él los vende. Este es el míz, pero cuando llovía mucho tiempo tiene que yo llevaba cajas a vender. El míz, pero lo vendía yo a 60, 80, la caja de míz, pero porque había mucho. Ahora ya, miren, nada se dio. Se dio un poquito nomás para comer. Ángel, tío, ¿cuántas cosas están pasando? Mire, la cosecha de maíz, de elote, no hubo, de nísperos, lo mismo. El guaje, la palizada de guaje también ya ni se dio, también no fue de serio. ¿Y también los guajes los vendía, tío? ¿Eh? ¿También vendía los guajes? También se vendía. Y ahora grababa yo un costal de guaje, lo iba yo a vender. Sí, lo terminaba yo luego con los que tienen su puesto. Ya no hay nada de guaje. Mire cómo quedó. El chamuscao. ¿Y cuando vendía guajes, cuando vendía los nísperos, cuando había maíz, qué es lo que se compraba, qué hacía con lo que vendía, tío? Ah, con lo que vendíamos, agarrábamos para que comprábamos un sombrero, una camisa, un guarache. Sí, y ese, ahora poco me empecé yo a poner zapatos, guarache de tres agujeros, me ponía mi papá. Ah, el de tres agujeros. Ajá. ¿Usted se acuerda mucho de su papá? Sí, me acuerdo de mi papá, guarache de tres agujeros. Oiga, tío, ahorita carga tenis. Que ya los tenis ya están caducando, mire. Ya. ¿Cuántas cosas, tío Ángel? Sí, muchas cosas que antes íbamos por la retoñera, iba yo a cuidar mis vacas, porque mi papá tenía vacas, tenía su yunta, iba yo a cuidar, como llovía tanto, se daba el nanacate, traía un morral de nanacate, la de junto a mi mamá, hacía molito, que comían, pero ahorita nanacate amarillo y nanacate blanco. Tío. Que se dicen hongos. Ya, ya me, ya me antojó con los nanacates o hongos. Ajá. Un amarillo de nanacates, tío. Sí, nanacate, le decimos aquí nosotros, nanacate. Oiga, de veras, ahorita pues como no llovió, pues no hay hierbitas, no hay hongos. No hay nada, no hay guajes, se daba una clase de manita, también crece el tal matorral, así crece, y da sus hojas, tiene espina, da una calificación manita, y servimos, lo hervían, nos queríamos atrás, lo hervían y lo comíamos frito con huevo, la manita. Luego la cacalla de maguey, también. También, tiene usted razón. La cacalla de maguey. Nosotros comimos mucho lo que es pobre, la pobreza. Sí. O haya los que están en una ciudad, no, pues no sufren mucho, pero nosotros cuando estamos en pueblo, sí, todo ese comien, pero pues el frijol se daba, el lejote se daba, pero ahorita nada. No hay nada. Uno de Tehuacán nos viene a surtir con frijol, trae frijol vallo, trae frijol negro, trae este, haba, al kilo a 70 y 80, al kilo de haba. ¿Dónde va a ir el dinero? Ahí tiene usted razón, tío. Sí, ya, sufrimos hasta de lo que no es, y ya, ahorita ya, peor que ya estoy grande, pero pues ya ni modo, bendito sea el Señor, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, ¿ustedes qué, creen en Dios o no? Claro, primero Dios, tío. Primero Dios. Primero Dios. Cualquier trabajo, cualquier cosa, cualquier alimento, primero Dios en el nombre de Dios. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Armando, tío. Armando. ¿De qué? Bueno, a mí me dicen el huarache. Ah, el huarache. Será por estimación o por cariño o alguna cosa, pero tiene este su apellido. Tengo el apellido que... Ah, ajá. Sí, tío. Ah, sí. ¿Qué llama el programa que andan ustedes? Ah, el programa se llama el huarache oaxaqueño. Ah, el huarache oaxaqueño. Porque yo tengo que... Yo tengo muchos sobrinos que están allá, hijos de mi hermano. Tengo uno que se llama Benito, otro se llama Pedro, otro que se... Otro que se llama este... Lupe, otro hijo, ¿no? Tengo muchos sobrinos que están allá en Estados Unidos. Pero vamos a... Pero les mandan ellos dinero, pero pues a su mamá o a su papá, así, ¿no? Esa es la que les manda. A veces, cuando se acuerdan, me dan algo también, porque también ellos tienen gasto, tienen hijos. Sí. Sí, tienen hijos, tiene usted razón, tío. Gracias a Dios. Ah, entonces así se llama el programa, el huarache. El huarache oaxaqueño. Huarache oaxaqueño. Mire, tío, de una vez comenzamos a dar algo que, como usted dijo, el programa, este programa entrega tenis. Hoy, para el tío Ángel, sus tenis nuevos, tío. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo calzo el número, el número 3, hasta 3 y medio, pero casi hasta el 4. Sí, tío. Sí, ajá. Yo creo que hiciste, porque estos están más chiquitos. Ahí vienen más pares, si estos no le quedan, traigo otros. Ajá. Más al ratito se los puede medir. Ajá. Y si no le quedan, le dejo el otro numerito, tío. Sí. Está bueno. Tío, ¿a usted le da frío? Sí, como ya estoy grande, como ya estoy grande, me da frío. También cuando hace frío, y cuando no, no, a veces me da un calor, saco la camisa, nomás me quedo con el puro suéter, o la pura camisa de adentro. Es dependiendo el clima. Y cuando no, me busco una chamarrita que tenga peluche, y va el frío. Ajá, pero una de peluche. Ajá. Una de peluche. Tío, le entrego algo calientito. Ay, gracias. Su cobija, agárrela bien, tío. Gracias. Porque sí, hasta pesa, hasta pesa la cobija, tío. Sí. Y ahorita, ahorita no tiene frío, tío. No, ahorita no. Está bien nublado. Y está nublado. Está haciendo el viento así fuerte. Sí, no sé por qué así está, pero no ha estado así el tiempo. Bueno, los todos santos. Empieza a nevar. Ya empieza la lluvia, una nevada. Aquí está un, que le decimos, canta el gavilucho, un pájaro que anda. Ese está llamando hielo, que caiga. El gavilucho anuncia que va a caer hielo, tío. Ajá, el gavilucho anuncia que va a nevar. ¿Y hasta ahorita no se ha escuchado? No, todavía no ha nevado. Acá hay unas polviaditas, pero polviaditas nomás. ¿Alguna vez has te checado cuando va a llover qué animalito viene, tío? Sí, hay animalitos que cuando va a llover, empieza a cantar la chicharra que decimos. A mí está cantando la chicharra, va a llover. Vienen de tierra caliente esos animalitos. Por ejemplo, yo estoy aquí, porque ese ya va en creencia, viene a cantar el ticulute. Yo estuve mucho tiempo en la sierra, y allí en la casa donde yo estuve, ¡ay, cómo ese animal ya rechoca, ahora va a ver! Agarraba un cajón, empezaba a pegarlo con el martillo, ya se retiraba ese animal, porque dice que ya la creencia de ellos es que ya están cerrando la caja. El ticulute, te colota el ticulute, ese es el animal. ¿Cuántas cosas? Ajá. Aunque a veces, pobres animalitos, tal vez sea cierto, ¿no? Salen a avisar, no sale nada de que es brujo, no es brujo, es la que sale a avisar, avisa lo que va a pasar. ¿Y cuando vemos la lechuza, tío? También. ¿Es lo mismo? Ajá, es lo mismo. No, pero el que le tiene fe, porque él no mucho iba a trabajar por aquí, por el valle, un lugar que, en una hacienda, estaba la casa así alta, ¿no? Y tenía agujeros, tenía así unos, estaba en guacalabito. Allí como estaban las lechosas, están cantando. No, el patrón ni nada, era un hacendado, ni en cuenta. Y no, pues se dio que en creencia. No pasó nada. No pasa nada. Pues, ¿cuántas cosas? Ajá. Por ejemplo, en ocasiones va a temblar, ahí sí casi no hay animalito que avise, ¿verdad, tío? Ajá, no. ¿Cuándo va a temblar? Cuando va a temblar, no. No. Porque cuando llega el temblor, nos agarra, pero bien sabroso. Ajá, no, aquí no. Aquí no tenemos ninguna creencia de que cuando va a temblar, no. No, aquí no. Cuando sentimos, sé que está temblando, pero no. No, no tenemos creencia de que cante un animalito, un pájaro, no. Ya ahorita los temporales vienen muy escasos. Ya se está cumpliendo la profecía de la Biblia, ¿eh? Y allí en la Biblia está que va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber pleito, va a haber enfermedades. El hermano se pelea contra el hermano. Cuando el hijo se pelea con el papá o el papá con el hijo, ahorita, o con los compadres se pelean. Todo eso se está cumpliendo. Dice, ¿por qué no ya ve? ¿Por qué como otros años? Pero se está cumpliendo las profecías de la Biblia. Están sucediendo cosas que antes no pasaban. No, antes no pasaba eso. Yo me gusta allí en el capítulo de Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 13. Allí está que cómo, qué cosa vamos a ver, ¿no? Cosa. De pronto, ahorita, no vamos a acabar nosotros. No, no se va a acabar el mundo. No es cierto. Va a ser renovación, renovación. Pero vamos a ver primero todo eso, ¿eh? Todo eso. Vamos a ver lo que va a pasar. Hambre. Enfermedades. Guerra. Pleitos. Todo eso. Ahorita en otras naciones hay guerra. Ya, por eso ya Dios ya no aguanta con uno. Y todos se están cumpliendo esas profecías de la Biblia. Muchísimas cosas nos faltan que vamos a ver. Sí. Bueno, los que están de buena edad todavía. Pero yo como ya estoy abuelo, ya estoy grande. Yo lo veo joven todavía, tío. Pero cuando dice que, por ejemplo, cuando va a ser la terminación, porque uno tiene uno, más que muere uno, tiene uno que resucitar para ver todo eso. Sí. Tiene uno que resucitar para ver todo eso. Por todos los que están en Estados Unidos, que son de mi pueblo o de otro pueblo, que Dios los echa su bendición, que trabajen, que les dé vida, que les dé fuerza, que les dé salud. Esos son mis deseos que yo, que nos manden lo poco que puedan ellos también, porque ellos también tienen sus hijos. Pero gracias a Dios que están en un lugar a donde lo ganan más. Bendito y alabado sea tu santo nombre, mi Dios, que se acuerdan los muchachos que están en Estados Unidos por nosotros. Y de parte de ellos, le voy a entregar algo, por favor, tío, para que abra su mano. Gracias, gracias. Se queda uno de a 500, dos de a 200, y uno de a 100, tío Ángel. Está bien, gracias. Dios que los colme de bendición, Dios que los ayude, Dios que les proteja, Dios que les dé fuerza, vida y salud. Bendito y alabado sea tu santo nombre, gracias, mi Dios. Tío Ángel, gracias por bonitas palabras, por tantas bendiciones. Sí. Hacen falta las bendiciones, tío. Sí, gracias a Dios. Siento bastante orgulloso que recuerdan mi gente que están en Estados Unidos y que Dios los proteja y que Dios les echa su bendición. Alabado sea tu santo nombre, mi Dios. Gracias. Amén, tío. Gracias por todo. Comisión se llama El Huarache Oaxaqueño. Así se llama la comisión, tío. Me gustó el nuevo nombre, tío. Sí. La comisión El Huarache Oaxaqueño. El Huarache Oaxaqueño. Bendito sea Dios. Lo hago de cuenta que como que si un hijo fuere que vinieron a visitarme. Bendito sea Dios. Pero gracias que hay otra gente como esta comisión que está nombraba. Le digo, tío Ángel, tío, gracias. Sobre su hijo, ¿él está vivo? ¿Usted ha escuchado que él está bien, tío? Primero Dios que lo deseo que esté vivo, que esté bueno y sano también. Sí, ya no se acuerda de mí, pero gracias a Dios que hay, yo aquí estoy todavía. Algún día vendrá primero Dios. Primero Dios. Sí, primero Dios es la que deseo. Primero Dios su hijo esté bien. Sí. Esté bien de salud. Sí. Que no le haga falta el trabajo. Sí, que no le falte el trabajo, que no le falte nada de comer. Que si por ahí lejos está con su familia, viva bien, tío. Ajá, gracias. Pero que de repente, ojalá, haga una llamadita para el tío Ángel. Dios le ha de mover el corazón para que venga a verme. Esa es la que le pido a Dios. Le digo, tío Ángel, y de comer, ¿qué es lo que tiene, tío? Pues de comer, cuando Dios me ayuda, compro pollito y cuando no, frijolitos. A veces un frijol vallo que nos trae uno de Tehuacán, ese lo hacemos molito, que lo comemos molito de olla. O si no lo hervimos, le echamos su cebolla, su ajo, su recado, entonces lo abrimos con cebolla otra vez, cebolla quemadita, sale muy sabroso. O sopita, lo que Dios nos ayuda, ese comemos un arrocito, una sopita, porque diario el pollo, no tenemos dinero para comprar mucho pollo. Pero no se preocupe, que ahorita ahí viene el pollo. Gracias a Dios. Ahí viene el pollo, y si tiene frijoles, ahorita hacemos combinación entre pollo y frijoles, tiángel. Mañana compré un quesito, y vino una que está a visitarme, que lo más bien visitarme, a lavar mi ropa, o así, cuando no viene, yo lo lavo, mi pantalón, mi camisa, y ya no se ensucía mucho mi ropa. Pero cuando no, lo más bien ella, esa vecina de aquí arriba, me mandó ahorita unos totopos. Ah, los totopos, saben sabrosos, tío. Saben sabrosos. Así como saladitos, ¿no? Ajá, saladitos. ¿Verdad? Le ponen sal a la tortilla. Sí. En los cuales son unos totopos bien deliciosos, tío. Sí. Y le digo, tío Ángel, tío, a sus 90 años, ahorita, ¿cómo se siente, tío? Pues fíjense que ahorita, pues ya casi ahorita, la que no puedo pararme mucho rato, o me duele la rodilla, no puedo caminar bien, pero ahí ando poco, poco más, ya en la casa doy vuelta y que ya no voy a traerle, ya no voy, ya no salgo ni para nada, pues aquí me llegan todas las cosas. Sí, es el único, pero gracias a Dios que ahí estoy todavía. Soy un abuelito, me siento contento, me siento feliz, me siento orgulloso, todo eso por lo que me visitaron. Ustedes benditos y adiós. Mando un saludo a todos los abuelitos también que están en mi pueblo o en otro pueblo también, les mando el saludo que les dé vida y fuerza y valor, y que no se desesperen por los años que tengan, que no se desesperen, que porque no lluvió, que porque no hay de comer, que porque no, no se desesperen, Dios es grande y Él nos ve y nos ayuda, nos protege. Por una enfermedad que nosotros padecemos o que tienen a todos los abuelitas, abuelitos y abuelitas, que no se desesperen, Dios es grande, que echarle, vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas. Vamos a componer más al ratito, si ya no nos componemos bien, bien, pero más en la casa que andamos dando vuelta. Tío Ángel, tío, pues muchas gracias por mandarles un consejo muy sano, lleno de ánimo a los abuelitos, sí, abuelitos, hay muchos y lo van a ver, tío, o lo están viendo en este momento, hay público tanto joven, hay público de niños, niñas, y también hay un público fuerte que ve, pues ve estas pláticas de abuelitos, tío, y ahorita ellos lo acaban de escuchar, sí, algunos pueden estar enfermitos, ¿qué otro consejo le daría a un abuelito cuando esté muy enfermo, tío? Gracias a Dios, a todos los jóvenes también, a todos los que tienen tu vida de buena idea que no se desesperen, que yo que estoy grande y no me desespero, ahí estoy, lo que mi Dios diga, ahí estoy, mas ya dando vuelta, pero ahí estoy, así que todos los que tienen alguna enfermedad o los años que tengan ya, no se desesperen, échenle ganas. Que le echen ganas como se dice. Pues sí, siento como si joven fuera yo, como si chamaco fuera yo, porque le pido a mi Dios las fuerzas, la vida, la salud, la que yo, la que le ofrezco mi corazón a mi Dios, por eso yo, aquí estoy, pero con todas mis fuerzas, con toda mi salud, con todas mis ganas, todo, gracias a Dios, que Dios me da fuerza, me da vida, me da valor, bendito y alabado a tu santo nombre, mi Dios. 90 años de mucha fuerza, de alegría, de salud. Yo tengo mis 90 años, gracias a Dios, no son 90 días, son años, yo creo que ya, mi Dios ya, también ya, cuenta, ya lo, ya lo da por alto, los años que tengo, también, no he hecho maldición, por lo que, ay Dios, porque estoy enfermo, ay Dios, porque me, ya no como bien, ay Dios, porque no, yo no le echo la culpa, a mi Dios, yo no, porque ya estamos grandes. Gracias por, pues tan bonitas palabras, bonitos consejos, tío. Sí. Le digo, que es lo que hizo, que tiene pintada las manos, tío, está de rojo, mire. Palma de color, estaba ahí tejiendo mi petate, tejiendo mi petate, y palma de color, le eché agua, y seguro no pintó bien la pintura, por eso, se pintan mis dedos, ahí está la palma de pintura, también elabora petates, aquí ese es el trabajo de nosotros, tenemos una palma, aquí tenemos la artesanía, de aquí, hacemos el petate, grande o chiquito, el tenato, el soplador, la escobita, todo, está allá en el centro del pueblo, está allá, está también la fábrica, donde hacen sombrero, de la palma. De la palma, tío. Ajá. Le digo, tío Ángel, tío, voy a comenzar a preparar el pollo. Ajá. Sí. Qué bien. Le pido permiso, para por aquí buscar un espacio, Ajá. Para que ya al ratito, pues, pues ya coma, tío, a ver qué hago. Sí. ¿Está bien? Tenemos que comer todos, porque no, cómo va a ser que no, como sea un poquito, comemos todos, tortillas no se paran, ya, todo el día, parece que sabía, yo compré dos kilos de tortilla. ¿Ah, sí? Más fría que tenía yo. Voy por un refresco grande. Baste por un refresco, tío. Voy por un refresco grande, una. Híjole. Vamos a tomar un poquito cada quien. Bueno, está bien, tío Ángel. Gracias, tío. Ese es el único. Ya podemos pasar por ahí adentro, ya hay asientos, acomodan los asientos y ya, mientras yo voy a tener el refresco aquí, nomás de mi sobrino. Ah, bueno, tío, gracias. Yo estoy rengo. Y el tío Ángel a sus 90 años, ya va por el refresco el tío. Pues es muy respetable su decisión de ellos. El tío ya guardó su dinerito también. Y de la alegría, pues hoy nos va a invitar un refresco. Ahorita yo voy a ocupar ya un espacio aquí donde vive el tío, para hacerle su preparación. Ya se fue tío Ángel. Se comienza a colocar el pollo, las piezas de pollo. Y de esta forma, pues ya aprovechando el agua que está, está hirviendo. El espacio donde el tío, pues en ocasiones, prepara él mismo sus alimentos. Tienes un montón de leña el tío. Y lo sorprendente siempre, el adobe que no falta en algunas casas. Pero sí, el viento se cuela donde sea. Y que no falte, sí, la cebolla. Y además un poco de ajo. Lo que voy a ocupar, sí es masa, tomates, cebolla, chiles, romanita, aguacates. Tengo de este lado, el chipotle, y el chile guajillo. Comienzo a colocar el pollo, ya después de que estuvo hirviendo un buen rato, aquí en la otra cazuela. Híjole, pues todo bien calientito. La preparación hoy para el tío Ángel, el cual pues él vive solito. El tío, pues sí. Cuántas cosas ya escuchamos de él. Las experiencias de nuestros abuelitos, nuestros tíos. Y por aquí ahora ya coloco el tomate. Lo demás ya lo hice a un ladito, ya que es turno. De aquí este traste, y donde se está poniendo a hervir el tomate. Aquí le coloqué el chipotle y el guajillo. Es el momento que ya después de que hervió el tomate, los chiles, al igual se vuelve a colocar en otra cazuela. Y poco a poco, pues la preparación así es como continúa. Esto es lo que se va a moler. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos las tortillas. De hecho, algunas se están tostando, ya que se van a ocupar tortillas tostadas. Pues ahí las tenemos. Ahora sí se pone a freír la cebolla. Hoy con esta preparación. Ya está el refresco listo para echar taco. Híjole. La que Dios nos da. Hace un vasito cada quien. Es lo que estoy viendo, que ya fue por el agua del zapote, como dijo alguien. Gracias a Dios. Muchas gracias, tío. Sí, vamos a comer taquitos ahora sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, tío. Vamos a comer, porque ya no hay otra cosa más para comer. Pero Dios nos ayuda con los frijolitos. Con los frijolitos, tío. Con los frijolitos, con Dios lo que nos da. Tenemos que participar. Así como vienen, así también yo me llama el corazón de atenderlos con lo poquito que puedo. Muchas gracias, tío. De hecho, ahí va el pollo. Ya está deshebrado. En combinación con la cebolla. Al igual se le sigue moviendo para que el pollo pues tome el sabor de la cebolla. Comer, a mí como tu abuelito, me llama de echar en un aperitivo un mezcalito de Oaxaca. Ese lo tomo un poquito, no bastante, para hacer de hambre, para que nos llama de comer como es. Un poquito que no nos haga daño, u otro poquito que las ganas, todo eso, pero poquito. Y como la frase, para todo bien, o para todo mal, o cómo es. Este es el mezcal, para todo mal, un mezcal, dice, dice, ahí le va a su versito, no, agua, agua de las verdes matas, tú me subes, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Estuvo muy buena la rima, tío. Y es que yo estaba diciendo, para todo mal, mezcal, y para todo bien, pues también. También. ¿Verdad, tío? Sí. Híjole, y veo que ahí tiene su artesanía, el tío, un hermoso petate. Te invito, un poquito, no para emborracharse, sino más para hacer, para llamar más la amistad. Nos tomamos un mezcalito, tío. Nos tomamos un mezcalito. Gracias. Pero es que digo que ya se llama, tiene su verso, agua de las verdes matas, tú me subes, tú me matas, me haces andar a gatas. Ese es su versito. Me voy a llevar el verso, tío. Ahí está el mezcalito del tío Ángel. Pues hoy me tocó brindar con él. El mezcalito. Otro versito, tío. Otro versito también. Le invito, mire, un poquito. Está bien, tío. Le invito. Gracias, tío. ¿Lo voy a tomar? Sí, tómalo usted, lo poquito que pueda usted. Alza su copa. Sangre de Cristo, es mi tormento. Abre tu boca, y va para adentro. Híjole, ahí voy. El mezcalito. Ya le di un llegue, gracias a Dios. Como buenos amigos, como buenas gentes, como buenas personas, les invito, como hijos de Dios que somos, bendito y alabado, su santo nombre de mi Dios. Gracias, tío. Pues el tío Ángel ya me dio un salta para atrás. Es el salta para atrás, le dicen. Es el salta para atrás, tío. Salta para atrás, porque a veces, si tomar mucho, andamos para atrás. En lugar de ir para adelante, nos vamos para un lado, o para atrás. Le digo a tío Ángel, ¿y el mezcalito, qué tiempo tiene que se lo toma antes de comer, tío? Pues cuando así, a veces, no diario, a veces se toma, pero primero hay que tomarlo poquito para hacer hambre. Que yo ya cuando como, vienen otras gentes y dicen, ¿un mezcalito? No, no, ya comí, ya no. No, si es para hacer hambre. Para hacer hambre es el mezcalito. Es un secreto para durar bastantes años, tío. Un mezcalito antes de la comida. Antes de comer. Antes de comer. Y otros lo acostumbran. Ah, pues un mezcalito para que asienta la comida. No, yo ya no. No, ya no. Ya no, tío. Ya no. Tío, me voy a la cocina, ya regreso. Ajá, sí. Ahora sí voy a vaciar lo que se acaba de moler con esta preparación para el tío Ángel. Oigan, ya me tomé un buen mezcal, eh. El tío Ángel, pues, un abuelito muy alegre y muy platicón. ¿Y cuántos consejos ya nos va dando? El pollo deshebrado con la cebolla y lo molido. Así es como va quedando. Y de este lado los frijoles, al igual, ya se están calentando. Y le digo, tío Ángel, tío, ¿qué otros versos se sabe, tío? Ah, ¿usted quiere otros versos? Sí, porque lo quiero seguir escuchando, tío. Ajá, jajá, jajá, jajá. Ah, este, el primero que le eché le digo, qué linda salió la luna alumbrando el callejón. Al tiempo salió mi chata brincando como un tejón. Suena buena la rima, tío. Sí. ¿Y cuál sería el otro? Ah, este, ahí está otro también. Le sé lo que hay una palma, casado con un lucero. Cásate conmigo, mi alma, que sabes que soy soltero. Tío, se me hace que así conquistaba usted a las muchachas en aquellos tiempos, ¿eh? Sí. Estos versos, ¿a quién se los aprendió, tío? Esos son versos que me enseñaba mi papá. Me enseñaba mi papá y que yo también, con otros compañeros, yo les enseño los que sé y ellos me enseñan también lo que ellos saben. Versos muy bonitos, sin agresividad, sanos. Divinanzas, divinanzas también. Como por ejemplo, ahí está una divinanza. Soy señora, estoy colgada, tengo cuatrocientos hijos, me mantengo de la cola. ¿Cuál será? Ese es un verso, pero está clarito. Soy señora, tengo corona, estoy colgada, tengo cuatrocientos hijos y me mantengo de la cola. Es que si fuera con corona, puede ser una reina, pero serían muchos hijos. No, pero esta es una fruta. ¿Cuál es, tío? Esta es una fruta que está colgada. Esta es una fruta. Está clarito que dice, soy señora, estoy colgada, tengo corona, tengo cuatrocientos hijos, me mantengo de la cola. ¿Pero cuál es, tío? La granada. La granada. Tiene corona, tiene tantísimos huesitos, tantos tutitos, cuatrocientos hijos tiene. Mi papá me enseñaba, hubo otros compañeros, sí. ¿No fue a la escuela? Sí, fue a la escuela, mi papá no fue a la escuela, en aquel tiempo, ¿qué cosas iban a hacer? Por eso vino los analfabetos que daban cartilla. Ni mi mamá, ni mi papá no fueron a la escuela. ¿Qué escuela? Ya una hermana que tenía yo, no quería echarlo a la escuela, mi papá. No, dice que vas a ir tú a la escuela, que allí nomás dice, hacen carta para los muchachos, para los novios, y no lo dejó. ¿Ya después qué cosa? No, después ya qué cosa creste, que vino la cartilla, que los que no sabían, más lata, vino la cartilla para que aprendieran, ¿no? Y ahorita, mire, hay primaria, hay secundaria, ahorita, hasta las mujeres sirven ahorita, porque salen de la cebeta, ya se meten de secretaria. En el municipio, en el juzgado, porque aquí es, no es municipio, es agencia libre. ¿Hasta qué grado estudió de la primaria, tío? ¿Yo? Sí, tío. Nada más estudié, primero y segundo. ¿Primero y segundo? Primero y segundo, no más, pero en aquel tiempo, les digo que los maestros, enseñaban bien, solo un grupo, pero enseñaban de mañana, y salíamos de las doce, a las tres, volvíamos a entrar, salíamos a esta hora, pero no, ese maestro nos enseñaba, que es gramática, gramática es el arte, de hablar y escribir, correctamente un idioma, las partes de la gramática, son cuatro, sintaxis, prosodia y ortografía, pero ahorita ya no enseñan eso, ya no, ya nomás los pasan, ya no. Hay de todo, tío. Y vemos el pollo, como ya quedó, vamos a esperar otro ratito, al igual que los frijoles, de un momento a otro, comienzan a hervir. Vamos a ver, sí, hay queso, hay la col, guacamole, el pollo ya bien deshebrado, los frijoles, y las tostadas, ahí las tenemos, y de una vez, voy a preparar una, para el tío Ángel. y a preparar una exquisita, sí, una exquisita tostada. Así es como va quedando, y de este lado, al igual la carnita. Cuéntase, la colocamos bien. Ahí la tenemos, ya se le puso bastante. Al igual la seguimos armando, pues de esta forma. Ya digo que todo va quedando bien, y de este lado, pues le voy a poner el queso. Ahí va, mire. Y lo rematamos con un poquito, de guacamole. De hecho, la tostada, así es como quedó bien deliciosa, ya quedó lista. Vamos a bendecir, nuestros alimentos, que ha puesto, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbrenos de todo mal. Amén. Gracias, mi Dios, gracias, mi Jehová, bendíselo a esta mesa, de este hogar, bendíselo a los alimentos, que vamos a participar todos, Padre Eterno, con el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, tío. Ya bendicimos. Ya ahorita preparo más, tío. Sí. Y lo voy a acompañar. Ajá. El tío Ángel, pues sí, listo en estos momentos. Y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a participar. Buen provecho, tío. Gracias. Vamos a participar. Me da gusto que el tío Ángel, pues ya, está participando, ahí con la tostada, la cual, pues quedó bien armada, ahí la tenemos, al igual, tío. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Le voy a dar una mordida a la mía, también. Sí. Provecho, tío. Coma para que no se enfría. Para que no se enfríe, para que no se enfríe, caliente, caliente, se comen los alimentos, porque frío se vuelve cebo y nos hace daño. Papá, era no, era, no era muy moreno, era güero, porque era de, era de la raza de, y por eso cuando yo nací, ya que estaba yo un poquito, que ya entendía yo, dice, ¿por qué saliste güero? Si los güeros son muy aguados, dice, ¿no? No, como el moreno, que el moreno, doble, fuerte, chulo, dice, ¿no? Así decía. Dicía mi papá. Una tos, con un dolor de barriga, ya está, ya está blando el pico, ya el moreno, un moreno chulo, ¿no? Pero mire, este güero ya con 90 años, se ha aguantado mucho, tío. Tío, provecho, ahí voy, mire. Sí, gracias. Híjole. Provecho. Ahí va la mordida, tradicional mordida. Eso mero. Está bien sabrosa la tostada, tío. Sí, gracias a Dios. Y aparte los totopos, ¿qué dijo, tío? Aparte los totopos. Ahí está. Por aquí tenemos a la princesa, al igual nos acompaña, hasta se acomodó. Ahí se queda todo, entre frijol, azúcar, aceites, y muchas cosas. Tío Ángel, tío, una disculpa, ya me voy. Gracias, gracias por su apoyo que ustedes, que mandan los Estados Unidos, y gracias por su tiempo que ustedes pierden también, por esta comisión que tienen, y Dios que los bendiga. Muchas gracias, tío, pues ahí se queda toda la ayuda, tío. Gracias por todo, gracias, gracias. Mis saludos para los que están en el norte, que estén bien, gracias a Dios, que Dios los colme de bendición, ya se me quebró el espejo donde estaba mi retrato, ya estoy viejo, ya no aguanto, causa de este mundo ingrato. Así nos despedimos, tío, ¿verdad? Gracias a Dios, ya que les vaya bien, y que se vayan con Dios, y les mando mis saludos, los que están en el norte. Bueno, pues la despedida es de esta forma, pues ya, ya anocheció en estos momentos. Continuamos, saludos a todos, gracias, ahí vamos llegando, donde las nubes acarician, la montaña. Gracias. Gracias.